Esta agrupación lanzó su primer disco mediados del año 2007 con el título Agua y ha participado en grandes eventos nacionales e internacionales. Ellos entre mayo y abril de 2008 representaron a Colombia en el Festival de World Music de las Culturas en Resistencia en México, donde generaron un gran suceso dentro de un ámbito en el que participan exponentes de las músicas de todo el mundo. Además participaron en la pasada versión del Festival de Música del Pacífico Petrónio Álvarez, donde estudiaron el premio de segunda mejor agrupación dentro de la categoría libre. Los temas, el primero, El Garrotero, autor Juan David Castaño, ritmo Mapalé-Juga, arreglos La Revuelta. El segundo tema, La Mandrágora, autor Ailín Calderón, ritmo pasillo timiquireño, arreglos La Revuelta. Y el último tema, Mamita, autor tradicional del Pacífico, ritmo boom de Juga Hip Hop, arreglos La Revuelta. Aquí está la modalidad libre del Festival de Música del Pacífico Petrónio Álvarez y está Bogotá. Música del Pacífico Petrónio Álvarez y está Bogotá. Música del Pacífico Petrónio Álvarez. Música del Pacífico Petrónio Álvarez y está Bogotá. No tanto estaba en un baile, la gente estaba gozando Cuando paró la parada, ya no nos quedó a pagar Y el dueño de la cerveza, si fue el de la oreja moncha Los músicos rebotados, ya se hicieron respetar Ya no nos querían pagar, ya no nos querían pagar Tú me la vas a pagar El garrotero nos robó El garrotero nos robó El garrotero nos robó El garrotero nos robó Se cogió mi plata Se cogió mi plata No robó Robaste a batata No robó Robaste a gualajo No robó Perro No robó El politiquero No robó El politiquero No robó Paga No robó Paga No robó Paga 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 No robó Ya no nos querían pagar Ya no nos querían pagar Tú me la vas a pagar Tú me la vas a pagar No robó No robó El garrotero nos 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 robó Se cogió mi plata 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 nos robó Págalo que debemos, págalo, 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 ya no nos quedan pagar, ya no nos quedan pagar, ¿dónde la vas a pagar? Págalo que debemos, págalo, ya no nos quedan pagar, ya no nos quedan pagar, ya no nos quedan pagar. Págalo que debemos, págalo, ya no nos quedan pagar, 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 ya En el rey de mantragora Luna, tu cara, olmana, no te huérreas del lugar Y en el rey de mantragora No vuelvo a probar Luna, tu cara, olmana, no te huérreas del lugar Y en el rey de mantragora No vuelvo a probar En el rey de mantragora 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 ¡No, no, no! ¡No, no!